Bueno, pues ya tenemos en el canal el vídeo del número 3 de The Max, que viendo a la portada, pues uno se podría esperar que tuviese un montón de acción y adrenalina, pero no, eso está reservado para cómics como estos que salen en este anuncio. The Max es un cómic profundo, The Max es un cómic surrealista, es un cómic que parece dirigido por David Lynch por momentos, y nos lleva por momentos entre lo retorcido, lo grotesco y lo brutal. Hay un punto ahí psicológico, profundo, un punto simbólico, metido entre páginas dobles, que ayudan un poco a hacer la digestión, de tanto contenido ahí, pues ya veis, profundo, intelectual. Hablamos de agresiones, hablamos de traumas pasados, hablamos de cómo lidia uno con un futuro, cuando ha tenido que pasar por momentos difíciles, aunque la verdad es que es difícil interpretar esto cuando vemos los dibujos de Sankif, que son así tan paródicos y tan grotescos. Tiene un puntazo, es un cómic que la verdad es que no se ha vuelto a repetir en cuanto a estilo, único en su especie, y desde luego merece la pena leerse a los chavales, The Max.